El binomio Lenín Moreno, Jorge Glass, obtuvo más de un millón de votos por encima del derechista Guillermo Lazo. A partir de ahora empieza una completa, diferente batalla electoral, una segunda vuelta en el cual va a definir finalmente quién va a ser el presidente del Ecuador. La derecha en América Latina no tiene el menor apego por la tradición democrática. Las bases sociales se movilizaron el 20 y 21 de febrero en lo que denominaron el Día de la Mentira y apuntalar la decisión de volver a trabajar en una nueva candidatura del presidente Evo. Es evidente que el señor Macri es de los suyos cuando aplica una política que básicamente asume que cuando hay más pobres, en vez de combatir la pobreza hay que combatir a los pobres. Hay que entender que este cambio tiene estas situaciones. Así estamos, amigos y amigas de América Latina. Esto es Crónica de América. Esto es Crónica de América. Esto es Crónica de América.